Este viernes 28 de abril se llevará a cabo el primer torneo de golf, los industriales y amigos, a beneficio del jardín infantil La Esperanza. El evento se realizará a partir de las 8 de la mañana y es la Cámara de Industria de Guatemala quien hace extensa la invitación a los golfistas nacionales para que puedan participar. Además, durante el torneo se realizarán diversas actividades recreativas. De acuerdo con las autoridades encargadas, lo recaudado económicamente será entregado al Jardín Infantil La Esperanza, institución que por medio de proyectos y programas busca impulsar el desarrollo integral de personas y comunidades, brindándoles apoyo para que salgan adelante. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. ¡Gracias!